Miren, yo le voy a decir una cosa, uno aprende todos los días algo nuevo, pero eso es bueno, en comercialización, ojalá me esté escuchando Pascualina Curcio y se monte en detalle con esto, porque, miren, la conspiración, yo la semana pasada, pasé creo que fue la semana pasada, o en el pasado programa, o la anterior. Ah, tenemos al Presidente de la República. Buenas noches, ¿cómo estás Presidente? Buenas noches, Mario. Estamos llegando de La Habana, nos vinimos directo al puesto de comando de Miraflores, aquí, sala de comando, donde tenemos control de todo lo que acontece en el país, vamos actuando las 24 horas. Estamos aquí reunidos con el equipo que fue a La Habana, te mandó saludos Fidel, y desde este programa saludamos al Comandante Fidel. Venimos muy motivados, muy contentos, extraordinarios, muy gratificantes, toda esta jornada de trabajo, dos días y medio allí, trabajando la Comisión Mixta, que la veníamos desde el primer trimestre, bueno, nos tocaba hacer la Comisión Mixta, y las circunstancias nos llevaron a hacerla en estos días, ¿no? Viernes y sábado, llegamos el jueves en la noche, y, bueno, nuestras relaciones son relaciones de hermano, ¿no? Sabes tú, relaciones profundas con el pueblo de Cuba. Un saludo a toda la misión cubana en Venezuela. Más de 50 mil compatriotas que están, bueno, llevando salud, educación, deporte, amor, en todos los campos y barrios y comunidades del país. Una extraordinaria jornada, de verdad, muy, muy, muy gratificante. Estamos revisando aquí, Mario, prepara tus preguntas. Estamos revisando, no solamente los logros de esta jornada, donde hemos puesto un horizonte hasta el 2030, 2016, 2030. Eso lo está conversando. Ayer tuvimos una jornada de detalle con el presidente Raúl Castro, de las nuevas oportunidades que se abren a partir de la agenda económica bolivariana, los 14 motores, y cómo integrar varios de esos motores en el desarrollo. Por ejemplo, el turismo, el motor del turismo, la tremenda experiencia que tiene Cuba, maravillosa. El motor del arco minero, yo los invité a que vengan al arco minero, también con su experiencia y su visión ecológica. El motor industrial, en el campo farmacéutico, Cuba ha desarrollado importantes capacidades. En el motor agroalimentario, tanto de la agricultura extendida del campo, como de la agricultura urbana, que la experiencia cubana es una de las más importantes del mundo, si no la más avanzada del mundo hoy por hoy, en agricultura urbana, desarrollada en el periodo especial de los años 90. Y bueno, después la han continuado y la han perfeccionado. Bueno, experiencias que se van acumulando. Además, hemos llegado al acuerdo para extender los servicios médicos de barrio adentro al 100% de cobertura de las comunidades del país. Y eso se va a ver en las próximas semanas. El despliegue de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, de todos los ambulatorios, el fortalecimiento del CDI, y el fortalecimiento de barrio adentro. Vamos a un fortalecimiento y expansión de barrio adentro. Estuvimos viendo al detalle. Y toda la misión deportiva cubana, que ha dado tan buenos resultados para la forja de la generación de oro de Venezuela. Así que venimos, tuvimos una conversación hoy con el comandante Fidel Castro, unas dos horas y media, más o menos. Se pudo haber extendido esa conversación hasta la madrugada, pero nosotros teníamos estas reuniones y compromisos de hoy sábado en la noche. Son las 10 y 5 de la noche de hoy, sábado 19 de marzo, día de San José. Saludo a todos los José, a las Josefinas, y a el Orce. Estuvimos con el comandante. Tú lo conoces, Mario, y sabes que el comandante es puro ímpetu, fuerza, ideas. Estuvimos compartiendo, escuchando la sabiduría de la batalla de todas estas décadas, recordando al comandante Chávez, siempre recordando al comandante Chávez, siempre presente Chávez, el mejor amigo de Cuba. Lo dice Fidel y lo dice el pueblo de Cuba. Y nosotros somos los hijos de Chávez, somos los mejores hermanos de Cuba. Y hermanos, hermanos en la verdad, pues, sin marketing, sin marketing de ningún tipo. Natural, hermanito, pues, de abrazarnos y querernos de verdad, verdad. Así que ha sido una jornada buena. Estamos haciendo el balance aquí para detallar cada paso a dar. Después de Semana Santa, vienen los equipos ya específicos para trabajar cada motor, las metas específicas, y seguir trabajando en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, en la construcción de una poderosa zona económica, comercial, productiva, financiera, en nuestro Caribe, en Nuestra América. Es Nuestra América, es Nuestro Caribe, es nuestra historia común. Y son nuestros héroes, Bolívar, Martí, que grande suena, ¿verdad? Son los gigantes de la historia, Bolívar y Martí. A los dos les tocó enfrentar a Monroe y el concepto monroísta. Bolívar lo develó desde la primera hora, al concepto monroísta. América para los americanos, como que nosotros le perteneciéramos a ellos. Y luego Martí, en toda su vida, pero en 1889 particularmente, le tocó enfrentar la conferencia panamericana, que es la génesis de la OEA, y develar las mentiras que pretendían establecer un panamericanismo imperialista, como si fuera el bolivaranismo. Y Martí allí puso los puntos donde debía estar. Bolívar y Martí, dos gigantes. Y sus dos herederos, el jefe de la generación del centenario en Cuba, Fidel Castro Ruz, que dijo cuando lo capturaron después del cuartel Moncada, el autor intelectual del cuartel Moncada es José Martí. Y años después, 1992, aquí, doscientos años después, el jefe de la generación bicentenaria, dijo casi lo mismo desde los sótanos del digno donde estaba detenido. Hugo Chávez dijo, el autor intelectual de esta insurrección bolivariana es nuestro libertador. Son dos caminos llenos de magia, de historia, de espiritualidad y de fuerza. ¿Ah? ¿Qué fuerza tan grande nos da? Renovar, como se dice en buen cristiano, renovar los votos de esperanza, de hermandad y de amor entre dos pueblos como el cubano y el venezolano. Bueno, estamos aquí revisando, Mario, no te vamos a quitar mucho tiempo, estamos revisando varias cosas que acontecieron mientras estábamos estas 48 horas en Cuba. Primero, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ratificando la plena vigencia de la prórroga del decreto de emergencia económica para encarar la tormenta, lo cual nos da una fortaleza jurídica, constitucional, legal, institucional, política, para seguir tomando las decisiones para enfrentar esta tremenda emergencia económica. Esta guerra económica, que como tú sabes, es cruda, esta caída del precio petrolero, a pesar de que se ha recuperado un poquito el precio del petróleo, pero sigue siendo muy bajo, muy bajo, si lo pone al lado las necesidades de funcionamiento de la sociedad venezolana, de la economía venezolana. Una verdadera emergencia económica. Porque el Tribunal Supremo de Justicia está dictando jurisprudencia en las nuevas circunstancias de Venezuela frente a las lamentables decisiones del señor Aluc y la Asamblea Nacional de Coburguesa, que se ha puesto de espalda totalmente. Hay gente que dice por ahí, Maduro, ¿por qué no hablas con la oposición? Yo le contesto, mírenme en los ojos, ¿con quién se puede hablar ahí? O es que no los he llamado, 2013, 2014, 2015. Cada vez que piden algo, bueno, dijeron que mándanos a Aristóbulo, a Pérez Abad y a Castro Sotel, fueron para allá, estuvieron seis horas, respondieron preguntas, aportaron elementos, y luego niegan. No hay ni un solo gesto positivo de colaboración por los intereses del país. Y hay compañeros que casi me ponen a mí como el negador del diálogo. Cuando yo soy el promotor del diálogo, abran los ojos, los que opinan así abran los ojos. Aquí lo que estamos es trabajando, mira, días, noches, tardes, madrugadas, y dialogando con el que hay que dialogar, con el que trabaja, con el que produce, con el pueblo. Diálogo, sí, en los 14 motores hay un diálogo constructivo para el trabajo. Fíjense ustedes cuando lanzamos ahora el motor automotriz. Ahí están las grandes empresas nacionales e internacionales. La Ford, la Chrysler, la General Motors, la Toyota, la Chery, etcétera, etcétera. La IVECO, diálogo con ellos, directo, sí, venga, vamos a hablar, metas de producción. Tenemos diferencias en este tema, vamos a resolverlo. Diálogo con la clase obrera también, profundo, profundo el diálogo con la clase obrera. Para defender su derecho al trabajo, para enfrentar la guerra económica, para defender su salario, para defender el derecho a la vivienda, para defender el derecho a la educación de nuestros trabajadores y sus hijos, y sus hijas. Así que, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia coloca el punto donde debe estar. Y quiero agradecer como jefe de Estado y jefe de gobierno, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por seguir garantizando y defendiendo la paz, que no es otra cosa que defender el cumplimiento pleno de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otro elemento importante que tiene que ver con el enfrentamiento de esta guerra económica y encarar la crisis, el mercal casa por casa, Mario, va paso a paso consolidándose. Yo aspiro que muy pronto lleguemos a un millón de hogares, directo, un millón cada semana, directo. La semana pasada arrancamos, recuerda, el sábado pasado, que se dio la gran marcha sobre Caracas, contra el decreto infame de Obama. Esta semana, la semana pasada, se tocaron algo más de 70 mil hogares, hogares directos, tocando la puerta del hogar. Esta semana hemos llegado a 146 mil hogares a esta hora reportados. Esto pudiera aumentar un poquito. 146 mil hogares, de 170 parroquias, de 650 comunidades. Por esta vía, se han distribuido 1.869 toneladas de alimento, directo al hogar, de alimento y de producto, completo todo. Eso solo lo puede hacer una revolución. Y dentro del proceso de los hogares de la patria, aspiro que más temprano que tarde, ahora en abril, lleguemos a un millón de hogares. Agradezco a las unidades de batalla, Bolívar Chávez, VH, a los CLP, a los consejos comunales, al Frente Francisco de Miranda, y a todos los dirigentes, líderes, lideresas, locales, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, diputados del bloque de la patria, diputadas, todo el tremendo esfuerzo que se está haciendo, descenso, logística, movilización, casa por casa, y agradezco a los hogares de la patria, a usted mujer, a ustedes niños, niños y niñas, a ti hombre, a ti abuela, a ti abuelo, por abrirnos las compuertas. Pero esto no se queda aquí. Fíjate, otro dato. Si distribuimos 1.869 toneladas en el mercado casa por casa, como modalidad para encarar la guerra económica, hoy se vendieron 3.700 toneladas más de productos, alimentos, en 990 mercados comunales, a cielo abierto. Entonces, ir integrando. El sistema de mercados comunales, bodegueros, ya se han certificado de los 12.000 bodegueros, si mal no recuerdo el dato, 800 bodegueros, certificados con el consejo comunal y la VCHE, para que no haya pérdida allí. Se le pone completo todos los productos y va directo a la comunidad. Y la comunidad, a través de la agricultura rural y la agricultura urbana, debe producir cada vez más todo lo que necesita. Ganar, ganar, hacer, hacer, trabajar, trabajar, producir, producir, diríamos, ¿verdad Mario? Producir, producir. No se trata, bueno, vamos a esperar el camión que llegue. Una actitud pasiva, ¿no? Vamos a producir, vamos a organizarnos. Y el que tiene unas gallinas y el que produce artesanía y el que produce ropa y el que produce carne, vamos pues, que venga para acá, que venga para acá, que baje aquí, montamos el mercado comunal a cielo abierto y después llega el bodeguero, como dice la canción, bodeguero, llega con todo y es ganar, ganar, poner, poner, ir construyendo una base socialista de distribución justa, socialista, humanista, solidaria y productiva. Productiva. A todo hay que colocarle el concepto productivo. Humanista, productiva. Socialista, productiva. Solidaria, productiva. Porque necesitamos producir. Un país que le ingresaban 3.500 millones de dólares mensuales y le está ingresando 70 millones de dólares ahora por mes, ¿qué tiene que hacer? Producir, unirse, trabajar, abrir las compuertas de la solidaridad, inventar nuevos mecanismos, tener una gran paciencia, pero no quedarse en la paciencia, sino en el trabajo. Una paciencia impaciente tenemos que tener. Una gran paciencia impaciente. Quiere decir, saber que los procesos van a tomar tiempo, pero yo no pierdo tiempo en trabajar, en construir, en articular poder popular, poder comunal, etcétera, etcétera. Bueno, eso por aquí. También te adelanto algunos datos, haciendo síntesis. Mario, son las 10 y 18 minutos. Ya te voy a dar la palabra. La Feria del Pescado también, igualmente, avanzando, a paso de vencedores. Por aquí tenía los datos de la Feria del Pescado. 80.300 kilos de pescado se distribuyeron en todo el país. La caravana de la sardina anda recorriendo el país. Ya esta semana entregamos 30 camiones más para que llegue a todos los estados. Y la Feria del Pescado, ahora sobre todo en Semana Santa, se va a incrementar como parte de las iniciativas productivas con distribución directa que estamos tomando desde el equipo que dirige toda la misión a alimentación. Bueno, estas son algunas de las cositas que quería comentarte, Mario. Algunas preguntas, inquietudes, comentarios, propuestas. Mario Silva. Gracias, presidente. Primero, quería felicitarlo en nombre del pueblo venezolano y de verdad un abrazo a todo el pueblo cubano por el reconocimiento que le hicieron de la medalla José Martí, que es el máximo reconocimiento de la revolución cubana, del pueblo cubano. Y un saludo desde acá al comandante Fidel, al comandante Raúl y al pueblo cubano. Eso en primer término. Ahora, quería hacer varias preguntitas. Entre ellas, hemos visto que hubo una serie de convenios con bilaterales con Cuba, con nuestro pueblo. ¿Qué convenios se ratificaron y qué se firmaron? Tenemos, como usted decía, en turismo, tenemos en medicamentos que Cuba en ese sector es muy importante su aporte. En lo del arco minero, creo, tengo entendido que también tiene un aporte por su explotación con níquel, ¿no? y en la agricultura urbana, sobre todo, porque fui uno de los que vi con mis ojos lo que se hace en agricultura urbana, en La Habana, sobre todo, y la importancia que tiene para el pueblo cubano, lo que es la... incluso por el enfrentamiento que hubo durante el periodo especial para poder producir alimentos, y luego que se hizo materia normal en La Habana hacer los pequeños huertos en cada casa. Esa es la primera pregunta que haría ahí, ¿qué tipo de convenios se ratificaron? ¿Qué otros se están firmando nuevamente? Esa es la primera pregunta. Lo segundo, ya nosotros habíamos, o conocíamos de antemano que se iban a hacer apertura de los módulos de barrio adentro, los módulos sobre todo los que están en los barrios, que sería una forma no solamente de volver a articularnos dentro de los barrios con los módulos, sino qué otro tipo de... o sea, qué objetivo se tiene con barrio adentro en el momento que usted habla de la reapertura o una expansión de lo que es barrio adentro y sobre todo con el área de medicina. En el caso de los deportes, por los entrenadores de alto rendimiento con los que tuvimos contacto y a la postra de Estado y se ganó una medalla de oro en salto largo una muchacha de la generación de oro. Y quería hacerle una pregunta que yo le hice aquí al vicepresidente para el área económica Miguel Ángel Pérez Abad y que me interesaría que usted le expusiera ante el país, usted expusiera su opinión, qué diferencia hay entre nuestra relación económica o de socio con aliados comerciales, por ejemplo, China, Rusia y todos los países de UNASUR, qué diferencia hay entre la relación que tengamos económicamente hablando, incluso de amistad pero parte con lo económico, que con la relación que tendríamos con el fondo monetario. Esa pregunta es bien importante para aclararle a la gente qué tipo de relación nosotros tenemos y qué beneficios tenemos de una relación económica de ese tipo con nuestros socios con nuestros socios o nuestros hermanos naturales en lo económico. No como dice la derecha que dice que nuestros socios naturales son el imperialismo cuando siempre han mantenido una especie de relación amo-esclavo y nosotros con el resto de UNASUR y China, Rusia mantenemos más bien una relación de socios. Y por último quería preguntarle qué otro tipo de impulso se van a hacer en los motores en cuanto al motor industrial. Fíjense, hay otra cosa que le quería exponer. Ahorita mismo teníamos aquí al sindicato a los representantes del sindicato de Colgate Palmolive y salta una cosa que nosotros ingenuamente a veces no la percibimos que es que en la producción la producción siempre se mantuvo. Yo hoy acabo de decir a los compañeros de la Colgate Palmolive una frase que parece hasta graciosa. Yo le digo que el bachaqueo pareciera que fue un mareo porque la producción siempre fue la misma. El problema es que la cantidad de artículos con la misma producción la desaparecieron de las clases populares y las llevaron a otros sectores de más poder adquisitivo. y nos crearon la sensación de escasez. Nos crearon la sensación de escasez. Siguieron recibiendo los mismos dólares, siguieron recibiendo la misma cantidad de materia prima. De hecho, la Colgate Palmolive dice que ellos mismos hacen los envases. Los envases no vienen del exterior, ellos mismos lo producen con materia prima de Pequibén y resulta que al final nos encontramos con que le llaman ellos ahora la simplificación de la producción que es desaparecerle a las clases populares lo que son los envases económicos. Vea usted que por eso le decía yo al final que lo del bachaqueo más bien se convirtió en un mareo de lo que realmente era la comercialización. De eso debe saber más el camarada Miguel Ángel Pérez Abad pero le quería le quería ver su opinión respecto a todos estos temas. Varios temas, todos de mucho interés. Vamos a empezar por el último. Hemos sido sometidos a mecanismos de guerra económica que han sido diseñados para descuartizar la economía, desestabilizar la vida social de la república y lograr políticamente destruir la revolución. Así de sencillo. Y los hemos ido enfrentando por fases en cada etapa. Hoy lo estamos enfrentando con un plan central de transformación de la economía. Con los 14 motores transformar toda la economía. No por parches, no por pedazos. Y bueno, a cada quien le va a llegar su sábado, como dice. Estas denuncias las estamos atendiendo con detalle. E inmediatamente se debe actuar, como le he dicho al vicepresidente de Economía y a todos los equipos junto a la clase obrera que denuncie. Protegiendo a los denunciantes en primer lugar. Y actuando de manera directa para verificar estas denuncias tan graves y proceder con el poder de la ley y de la justicia proceder a su corrección inmediata en el marco del motor industrial de las industrias ligeras en este caso de la denuncia que han hecho estos trabajadores y que tú me has expuesto. Yo tiendo a creer en la clase obrera, en la palabra del trabajador. Estoy seguro que cuando traigan alguno de los gerentes viene con su mareo. Estoy seguro porque son expertos en mareo. Yo me los conozco. Me los conozco. Cuando era dirigente sindical cuando nos venían con un mareo decían para, 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 para el mareo ahí. Vamos a hablar, pon las cartas sobre la mesa. Vamos a hablar con la verdad. Y así les digo a todo el que quiera venir cartas sobre la mesa y hablemos con la verdad. Y los que anden por ahí en un mareo raro les va a llegar su sábado, les va a llegar su momento. Pues nosotros vamos con los 14 motores una transformación total del modelo económico. Y lo estamos haciendo como decía Bolívar en la carta del 13 de abril en paz con métodos dialogantes con iniciativas permanentes tendiendo la mano a la rectificación sin exclusiones sin revanchismo. Escuchen bien si aquí hay gente de la alta gerencia de alguna de estas empresas involucrado activamente en planes contra la república yo los llamo al orden al orden y llamo a aplicar mano firme a todos los ministros ministras y órganos del estado hasta el cerimbo sobre esto es una guerra pues es una guerra y uno anda en todos los días recibiendo denuncias y actuando yo tengo una gran fe y por eso le pongo toda la voluntad a que con los 14 motores vayamos ordenando hacia adelante una nueva situación productiva y distributiva una nueva situación en la fijación de precios y vaya quedando atrás esto ahora llamo a la clase obrera a los trabajadores porque quien opera la máquina quien produce quien hace el producto quien lo confecciona quien lo encaja quien lo mete en el camión el trabajador la trabajadora ahí es donde yo llamo al compañero Juan Arias viceministro de industria presidente Corpivenza encargado de la corporación de empresas socialistas al ministro Osvaldo Vera ministro de los trabajadores y las trabajadoras a las fuerzas sindicales del país a asumir una nueva actitud junto al equipo económico para que la clase obrera sea fuerza correctiva no solamente fuerza denunciante sea fuerza correctiva transformadora de todas estas irregularidades que a diario conocemos y deben salir a la luz pública para que nuestro pueblo tenga la conciencia de que estamos enfrentando una guerra económica encarando una guerra económica y que de esta guerra económica con los 14 motores con una gran voluntad con la unión de todos los que trabajan y quieren prosperar en este país y con mucho amor y mucha decisión vamos a ir corrigiendo superando pero entre todos y todas así que hemos tomado datos precisos de las denuncias de los trabajadores inmediatamente tienen que producirse las acciones para verificar corregir y actuar y si detrás de esto hay directivos de esta empresa que han incurrido en delitos bueno se han capturado inmediatamente por los cuerpos de seguridad del estado que están al servicio de la nación del pueblo yo estoy seguro en muchos casos de esto actuando con mano firme se corrige más rápido que cualquier otra cosa es la convicción que tengo además lo he visto con estos ojos lo he visto tremendo esfuerzo que estamos haciendo de diálogo 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 todos los días a toda hora diálogo reuniones diálogo diálogo bueno este ministro es el jefe del diálogo el vicepresidente de economía nuestros ministros compañeros diálogo nacional internacional diálogo diálogo pero el que venga a burlarse del pueblo y de acuerdo bueno hay que actuar con firmeza estamos en una revolución no se le olvida a nadie es una revolución y las revoluciones son revoluciones avanzando no guabineando ni retrocediendo aquí que nadie guabinee que nadie retroceda vamos a avanzar sobre mafia sobre grupo y tengo fe que con las medidas acciones conceptos económicos que hemos activado vamos a seguir configurando un nuevo estado una nueva situación histórica hoy yo se lo explicaba a Fidel estamos conformando una nueva situación histórica está surgiendo un nuevo modelo económico ahora surge en algunos lugares desde la charca inclusive como decía Vladimir Ily Zulianot el gran Lenin de la propia charca de las mafias que ralentizan la producción que dejan de producir para nuestro pueblo que le esconden los productos que lo acaparan que los venden al exterior y los sacan por los caminos verdes de la propia charca de ellos saldrá un modelo porque lo que hemos descubierto incluso nosotros en estos meses de trabajo de la agenda económica bolivariana de los 14 motores hemos constatado y en algunos casos hemos descubierto el tremendo aparato productivo industrial que tiene Venezuela producto de la inversión que se hizo en la revolución se pierde de vista el jueves mostramos parte del aparato industrial de la industria automotriz estoy seguro que muchos de ustedes no sabían este año vamos a producir por ejemplo en toda la industria automotriz dos millones de motocicletas tendremos que exportar millón y medio motocicletas de la más alta calidad tenemos mercado para exportar y renovar las que están en la calle unas 500 mil ahora usted sabía eso sabía la capacidad productiva que teníamos para vehículos de primer nivel bellos cómodos de la más alta tecnología en el oriente en Aragua en Carabobo así cada industria ha vivido en estos años una inversión y tenemos la capacidad instalada productiva con niveles todavía muy bajos y la gran meta del plan de este año es llevarlo por lo menos al doble de producción las metas de cada sector de los 14 motores empecé por la última pregunta ¿verdad? sobre la primera pregunta te lo resumo después del programa de la hojilla van a transmitir un programa hecho especial por Telesur desde La Habana con los ministros y ministras del gobierno bolivariano dando detalles de cada área de trabajo pero yo te puedo decir estamos pasando del éxito y los logros de lo social a un nuevo modelo de cooperación de la economía productiva para que tú veas en buena medida es el mismo formato que estamos aplicando nacionalmente pasar de los logros sociales de las misiones grandes misiones a la nueva etapa de la gran misión revolución económica así estamos haciendo con Cuba fíjate Mario por ejemplo la misión Milagro está cerca de 6 millones de seres humanos operados y la han recuperado a su vista en Venezuela más de 2 millones y en toda América Latina y el Caribe llegamos ya casi a los 6 millones eso no lo dice el New York Times ni lo va a decir ¿cuántos alfabetizados hay en Venezuela gracias a la cooperación con Cuba? 2 millones de venezolanos y en América Latina y el Caribe casi también 6 millones salud educación cultura deporte todos los planes sociales que han impactado la vida y la estabilidad social de los países del ALBA y de Petrocaribe con Cuba hemos logrado una seguridad energética y una cooperación en el campo energético perfecta que impacta positivamente en la estabilidad energética de todo el Caribe por eso es una locura del imperialismo norteamericano tratar de desestabilizar Venezuela es parte de la locura de ellos lo que hicieron en Libia en Siria en Irak aquí no van a poder pero si lograran sería la locura de las locuras con Cuba hemos logrado en estos años una estabilidad energética perfecta para Cuba para Venezuela y para el Caribe entero somos el puntal Venezuela y Cuba de Petrocaribe que ustedes saben que es más allá de energía así que los invito a este programa especial de Telesur para que vean todos los logros en lo que va a ser la confección de fármacos la ampliación de barrio adentro los nuevos planes para el desarrollo del turismo el tema de la potenciación de la misión cultura corazón adentro de la misión deporte barrio adentro deportivo el plan especial para la soberanía en la producción de semillas no transgénicas es un plan especial que se va a conocer en la medida en que vaya teniendo buen avance el plan especial para forraje y alimentos de animales el plan especial para la producción de leguminosas y cereales bueno etcétera 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 también tú dijiste algo que quisiera mostrarle al pueblo de Venezuela aquí tengo en mi mano en mi mano tengo la condecoración que ayer le dieron al pueblo de Venezuela y que yo recibí en mi pecho la condecoración que lleva la fuerza de este libertador de Cuba y de América José Martí es una belleza no sé si pueden apreciarla aquí está verdad para que la puedan apreciar completamente si la puedo mostrar aquí más bien la condecoración que ayer más o menos a esta hora colocaron en mi pecho de Bolivariano y Martiano que bueno sentirse de verdad hijo de estos hombres de estos gigantes que bueno sentir que nuestra lucha en nuestra lucha va su lucha van su espíritu van sus ideas que bueno sentir que ninguno de estos hombres jamás conquistó otras tierras colonizó pueblos saqueó pueblo y que nosotros sus hijos tampoco hemos bombardeado ni asesinado a nadie en este planeta qué bueno sentirse verdad y además haber vivido este tiempo de gigante de Fidel el más grande martiano de toda la historia de Cuba y de Chávez el más grande bolivariano de todo el siglo XX y del XXI y lo que queda para allá adelante así que yo recibí este reconocimiento y se lo voy a entregar al pueblo de Venezuela se lo entrego desde ya al pueblo de Venezuela la medalla que otorga la condecoración más alta que otorga el Estado cubano y que me la han entregado a mí para ratificar su amor su compromiso absoluto con la revolución bolivariana y nuestros lazos de hermandad y de amistad bueno Mario nos despedimos son ya a las 10 y 39 minutos de esta noche el 19 de marzo ya está arrancando la semana santa miles de familias venezolanas andan en carretera ya llegaron a los lugares donde están sus familiares a sus lugares de descanso me dicen que hoy se movilizaron 2 millones 144 mil personas en el inicio de esta semana santa sabes que por medidas de ahorro eléctrico producto de la falta de lluvias por el fenómeno del niño yo entregué toda la semana para tratar de profundizar el ahorro eléctrico días son laborables para trabajadores públicos excepto aquellos que prestan servicios que tienen que prestarlo todo el mundo sabe quién y día también no laborable para escuelas liceos y universidades del país ya los muchachos andan con su familia bueno hay que cuidarse hay que aprovechar la semana santa para la reflexión el reencuentro contra nuestro señor con nuestro señor jesucristo el reencuentro con la profundidad de la cristiandad auténtica el reencuentro con los valores profundos cada quien mario es un templo y dios nos protege a cada uno si algo hemos aprendido en estos años de lucha es que estamos protegidos por su bendición y como nuestro comandante chávez aferrados a cristo al ideal de cristo nuestro señor el primero y gran revolucionario de esta era nuestro señor jesucristo y la semana santa para nosotros es tiempo de reflexión de encuentro de reencuentro de familia así yo llamo a todos y también es tiempo de descanso y bueno para practicar deporte para cantar un poco para bailar un poco también y sobre todo hoy 19 de marzo día de san jose allá en el orsa mario allá está nuestro comandante cantando libre en el orsa disfrutando de la música del llano desde aquí le enviamos todo el gobierno bolivariano y revolucionario un saludo al pueblo del orsa del apure del llano venezolano hoy día de san jose y desde aquí nos quedamos trabajando mario como siempre con mucho optimismo con mucho amor y con la decisión absoluta de vencer tomando la palabra del libertador en la carta del 13 de abril de 1823 sean cualquiera las circunstancias que nos toque enfrentar por una vía o por la otra el amor por la patria vencerá y yo agrego ahorita el amor por la patria de bolívar y de chávez prevalecerá buenas noches mario que dios te bendiga y dios bendiga a toda venezuela hasta la victoria siempre muchas gracias al presidente nicolás maduro está ahora mismo en consejo de ministros recién llegado de la habana con el reconocimiento más alto reconocimiento del del pueblo cubano que es la medalla jose martí vamos a un corte y al regreso vamos culminando para darle paso al especial que hizo venezolana de televisión perdón perdón telesur con la visita del presidente nicolás maduro a la habana cuba sus bienes y sus males no 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 ¡Gracias!